A ver, vamos con el gigolo. Vamos a ver si está Javier. Javier Barterica. Javier Barterica. Hola Laura, entrevista exclusiva para Córdoba con Javier Barterica. Hola Fabri. A ver che, conectando, ahí te vi Javi, estamos esperando la conexión, lo guardamos, conexión. A ver, estoy esperando, hola Maxi Cantarela. Ahí te mandé Javi, eh. Vamos, para, te saco. Está lerda, eh. Hola Berito, Eric Charlotte. Vamos de vuelta, ahí está. Hola, Pablito. Mindu, Pablo Mindu. Mindu. Javi Gillo 9. A ver si está. Ahí está. Vamos de vuelta, a ver. A ver Javi, ¿se conecta o no? Sí, 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 sí. ¿Se ve o no? ¿Cómo le va, señor? Hola, querido. ¿Cómo le va, hombre? Qué rico el gigolo acá para Córdoba. ¿Cómo estás, querido? Bien, un abrazo gigante para toda la gente de Córdoba que tanto amo. La gente, la gente te quiere acá, la gente te quiere. ¿Cómo andas Javier, bien? ¿Dónde, dónde estás? Ahora estoy en el quincho de mi quinta, la estamos haciendo toda nueva. Hay una, bueno, hay una barra arriba y hay una... A ver, está cargando. Ahí está, ahí está, se cortó un poquito. ¿Me dijiste que estás en la quinta? En el quincho de mi quinta, que estamos haciendo todo nuevo, así que nada, muy bien, por suerte. Bien, ¿esto es en Buenos Aires? Esto es en Gran Buenos Aires, en el partido de Pilar. El partido de Pilar. Sí. Bien, bien, bien. Te vimos la otra vez que hiciste una entrevista también con los chicos de Toro Producciones también. La verdad que sí, la verdad que... Genios, poderosos, titánicos. La verdad que la gente de Córdoba, como siempre, un 10, no puede ser otra cosa, nada. Bien, bien. Se te ha visto de vuelta al ruedo, de vuelta a la televisión, de vuelta a los escenarios. Contanos un poquito, ¿cómo fue tus últimas presentaciones antes de la pandemia, no? No, mirá, estuve en Misiones, en Chaco, estuve, bueno, en Córdoba, estuve, bueno, en un montón de helados como DJ. O sea, largué un poco el chico de helado y me volví DJ, así que la verdad... ¿Y ya lo tomás? Sí, de house minimal, variado y demás, que es muy selectivo igualmente. Así que estuve haciendo shows, por suerte, más 5.000 personas, un poco más también, y todo tipo de eventos y boliche. La verdad que, bueno, nada, la boliche de Córdoba, pongo para arriba, bien. Che, ¿en cuánto viste acá? ¿Estuviste en algún molino, en Keops, en alguno de acá, en Cruz? No, no, estuve en Punto Límite. La verdad que... ¿Punto Límite? ¿En la Costanera? Sí, la verdad que la gente de las producciones me llevó allá, la explotamos, se llenó el lugar hasta las manos. Así que, pero igual la gente de Cebra y la de Molino Rojos... ¿Rojo, hay Molino Rojo? Sí, Molino Rojo. Ellos no me quieren ahí, porque son chupameras de Flavio, así que... Por eso. Colieron de baja, pero bueno, no importa, ya está, es lo mismo, ya está. Cuéntanos, ganaste la pulsa de ahí, ¿no? Ganamos, ganamos los dos juicios, la verdad que sí, por suerte sí. La de Flavio Mendoza y la de Adriana Mendoza, así que la verdad, acá no pasó nada. No me llevé nada que no fuese mío, así que nada, muy bien, muy bien. Bien, tranquilo, muy bien. Perfecto. Esto de DJ, ¿cómo salió? ¿Vos venías haciéndolo antes o largaste ahora? Lo venía haciendo de hobby, la verdad que bastante de hobby, hasta que, bueno, vamos a estudiar de verdad, así que fuimos a Sónica, ahí a un lugar DJ, y la verdad que despertamos, la verdad que estudiamos un tiempo, y ahí me largué, me largué solo, bueno, con mis dos managers, con mi grupo de trabajo, así que tengo un grupo de trabajo de 11 personas, así que, nada, bien. Ah, son bastantes, son muchos. Son bastantes, por suerte tengo mi peluquero personal, mis dos managers, tengo mi asistente de producción, mi asistente de vestuario, hay un DJ, segundo también, por las dudas, pues yo voy con la gente y demás, así que, no, bien, la verdad que muy bien. Y más vale, tenés que tener a tu gente ahí, maquillador, estilista, yo creo que la gente tiene que estar acompañada, siempre. La verdad que sí, le mando un beso a Aldo Ramos, que es mi estilista personal, que no voy a ningún lado si él no va, si no, hay que arreglar esto. Digo, hay que arreglar esto, así que, pero no, bien. Pero bueno, con mucho laburo, por suerte, mucho laburo. ¿Tu pelo es así, es lacio así, te lo hace un tratamiento, crema, planchita, ¿qué le metes ahí? Le metemos formol, culiao. Formol es... Le metemos formol, está mi estilista Aldo Ramos, está horas conmigo, pa, pa, con el formol, pero nada, bien, la verdad que tentadura nueva. Claro, el comedor nuevo. El comedor nuevo. Así que, para que viste, yo le decía en un momento a Flavio, mi comedor se arregla, pero tú ves no, entonces ahí salió el boom. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Estuviste rápido ahí. Estuvimos rápido ahí, pero bueno, fue un arduo trabajo con el otro, pero bueno, bien, bien, bien. Mirá, ¿qué tanto de lo... ¿qué tanto de esto del jingle o javier o astérrica intervino ahí? Porque sos también un personaje, y no sabemos cuál es Javier, cuál es el jígolo, cuál es el DJ. Yo soy Javier, el DJ, el jígolo. El jígolo, gente, quiero que lo sepan, la gente boluda de TN, porque un jígolo en verdad no es un jígolo, se puede derrubar a alguien, no sé. Pero así te hiciste conocido en todo el país. En todo el país, en México, en Chile, en Brasil... La verdad que sí, la verdad que sí, mucha gente de México en mi Facebook y en mi Instagram también están siempre jígolo, sos un genio, todo bar, pero bueno, nada. Estoy así las 24 horas, no me importa nada de nada. Son muy desprendidos. Muy desprendidos, no me importa nada de nada, y la gente que me quiere es bárbaro, la que no me quiere es bárbaro también, entonces nada, bien, bien. Más mal, estás preparado para todo, para subir y para el cachetazo, para lo que venga. Sí, pero igual, a ver, tengo un grupo de trabajo que me van manejando eso igualmente, pero soy muy buena persona para un montón de cosas, pero si no es a boludear, ahí está el jígolo malo, entonces, pero... Ya, el bostero, el Julio, vamos a decir. Tal cual, tal cual, pero bueno, bien. Ojo, la mejor... Bueno, contame tu vida personal, ¿cómo estás? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? Estamos acompañados, estamos tranquilos, la verdad que estamos... Estoy muy bien, la verdad que, bueno, esta pandemia que nos jode a todos, apadrino tres fundaciones de gente en situación de calle, donde yo les dono, busco un montón de cosas para donarles a ellos, así que, pero la verdad que bien. La verdad, sí, ya son tres años y medio, más o menos, que lo venimos haciendo cuatro, pero en la persona estoy muy bien, estoy muy tranquilo, estoy acompañado, por suerte estoy muy bien, por suerte. ¿Cómo se llama la fundación? Caras Sucias, Rayito de Sol y Osos Pandas, son las tres fundaciones que apadrino. Son las tres fundaciones, mirá, qué bueno, esto es para imitar, para todos estos que salen ahora, que se creen... Dios, que imiten este gesto de Javier. Famoso, gordo, no veo un famoso que hoy por hoy con esta pandemia done algo o ayude. Están todos... No, no, no. Los famosos, yo lo dije siempre a esto, los famosos postas están en Hollywood, acá son todos una copia barata, menos Ricardo Darín y Franchella. Pero después son todos que quieren plata, quieren plata, quieren plata. Ninguno dona nada, ninguno ayuda a nada. En Buenos Aires igualmente, ¿no? Sí, no, no, coincido, coincido, ¿eh? Todos que le empiezan, siempre. Son muy caretas algunos, ¿eh? Son demasiado llorones, son muy llorones. Yo primero, no soy nadie, no soy famoso, soy conocido y ayudo, te puedo asegurar que ayudo más a estas fundaciones que esa gente, ¿entendés? Entonces... Sí, más vale, más vale, Javi. Che, nada más de esto que estás haciendo de DJ, ¿te ves en algún momento, en alguna temporada acá, no sé, en Carlos Paz o en Mar de Plata? Y la verdad que sí, estuve con... Igual ya hice temporada con Omar Suárez, el anteaño pasado. Ah, ¿de la revista? La verdad que nos fue bárbaro, por suerte hicimos como una parodia de Flavio Mendoza, jodiendo a Flavio. Yo entré a las bolas. Y el año pasado estuve con la gente de la Tata Santillán, así que haciendo participaciones. Pero como soy medio desprendido de todo, ¿viste? No me importa hacer lo que me digan. Entonces, la gente aplaude y la verdad que la gente responde muy bien. ¿No te jode seguir un libreto, un guión así? Generalmente, por lo que soy yo, me dan un libreto muy chiquitito, porque si no, Javi Andrés es lo que vos quieras. En total, la gente se va a reír igual. Hago un stand-up de mí mismo, de mis dientes, de mi cara, de mi pelo, de mi forma de vestir, de todos los tops, ¿entendés? Entonces, hace falta tanto libreto. Entonces, la gente responde muy bien igual. Muy agradecido con la gente igualmente. Bien, 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 bien. ¿Cómo te llevas con la foto, con los mensajes que ahí te escriben? Porque ahora estás muy activo en las redes. Estás haciendo entrevistas, estás posteando. Sí, la verdad que no. A ver, los videos los odio, los videos los odio, pero los odio porque los odio. Pero los hago igual. Los hago igual. La verdad que con las redes me va muy bien, por suerte. Esta cuenta que estamos hablando vos y yo ahora, es recuperada, porque me habían hackeado. Tenía 500.000 personas, hoy me la bajaron a mil y pico. Entonces, pero bueno, es mi cuenta de toda la vida. Y la verdad que la gente, hey, Javi, un video. Che, Javi, me saludás a mi primo que es un cumpleaños. Y te repito, hago con la gente, tengo la mejor y el contexto yo. Javier va a estar rico en el contexto siempre, no a mi manager. Tenés ahí un tercero que te filtra eso, ¿no? ¿Vas vos? No, 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 yo sin la gente no soy nada. Entonces, hay que ser muy agradecido en la vida, muy agradecido. Más o menos. Ahí dice Marti Saralegui, dice, Gigo, no me hace acordar a Carlos Audaz, pero en versión argentina. ¿Quién es Carlos Audaz? ¿Me suena? No, 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 no tengo idea. Le mando un saludo genio a Marti Saralegui, querido, eterno, poderoso, genio. No sé quién es. Sí, no, yo también, me he sonado, pero no. Bueno, vamos a hablar a la gente que está conectada, que se está viendo ahí, Jui Roda, Juan Isabi, Franco Dos Mena, Ezequiel Vasco, Juan Franco, El Angelati, te saludan ahí. Están prendidos, enchufados, para verte. La gente de Córdoba. Más vale, Analia, te saluda ahí. Muy bien. Analia, 2, 1, 1, 7, 7, mirá qué linda que es. Cordobesa, linda. Cordobesa, cordobesa. Así es. ¿Has venido acá la noche, más allá de lo que has venido a trabajar, no? ¿Has venido a pasar una noche de fiesta en algún boliche, en algún baile de acá de Córdoba? ¿No se te va a volver a ver qué? Me han llevado a un par de lugares, a un par de tujurios, muy lindos, muy lindos, un sótano, una puerta y es un underground, es otra cosa, es, no, no. Y me he ido a las 5 de la tarde, olvidate. Ah, claro. La verdad que sí, bares un montón, la verdad que Córdoba ha crecido un montón, es divino, muy lindo, muy lindo. Buenísimo, buenísimo, está bien, está bien que conozcas cada rinco. ¿Y en las presentaciones qué haces? ¿Hacés la música, ponés la música, tenés armado algo y después interactuás con la gente ahí? Claro, toco una hora y monedas y después hago un par de showman, sí, hago como de showman con la gente, interactúo mucho con la gente, hago regalos, champagnes y garpa mucho más igual, si vamos al tema, garpa mucho más. Interactúo mucho con la gente, me voy abajo yo solo, no, no sin seguridad, sin nada, no me importa. Ah, sin nada, vas ahí. Sí, la gente, nunca un problema, ni en Córdoba, ni acá, ni en ninguna provincia, jamás tuve un problema que me han pegado, me han golpeado, no, 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 no tuve la mala fortuna de, la verdad, de decir, me pegaron. La verdad que con la gente que interactúo yo, yo soy muy dado con la gente y me gusta, me gusta mucho. Bien, bien, bien. Canito, hay un amigo mío que se acaba de meter, Canito, te mando un, es un, ¿qué? Juan, tenés un abrazo a Canito. Canito, hay un saludo desde Neuquén, dice. Neuquén, qué linda provincia. Analia. ¿Cuál es la provincia, cuál es la provincia que mejor, bueno, que mejor por ahí te recibió, no? Que más furor hubo. Bueno, no es por nada igualmente, pero la verdad que lo voy a decir porque tuve un recibimiento muy lindo, que es la gente de Córdoba y la gente de Mendoza. La gente de Mendoza se ha comportado conmigo de una forma y fui a cuatro bolitas en Mendoza. Y la verdad que un recibimiento, en Córdoba lo mismo, una tensión, la verdad que las dos unidas provincias que estuve muy lindo ahí fue Córdoba y Mendoza. Muy linda, muy linda. Bien, bien. Genial. Dice Franco Mena, saludame Javi, genio, dicen. No. Franquito Mena, querido, genio, poderoso, titánico. Rocío. Qué lindas chicas, eh, la verdad. Un abrazo a las chicas. Un abrazo a las chicas. Se han sumado. Hay para, hay para elegir. Hay para elegir. Me muero. Bueno, Javi, vamos a ir con un par de preguntitas así de protocolo que le hacemos los artistas de diferentes partes. Porque nosotros entrevistamos cantantes, artistas, bailarines, deportistas, periodistas, lo que se te ocurra. Todo, ok. Dale. Bueno, nombre completo, edad, estado civil y el colegio. ¿Qué fuiste? ¿Te acordás? Bueno, guancho. Javier Bastardo. Tengo 40 años, ¿sí? Soy de Buenos Aires y fui a Champaña. Pareces de menos, ¿eh? Todo el mundo me dice lo mismo, pero no, tengo 4-0. Seguí, 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 seguí flaquito, no tenés arrugas. Nada, nada. Se pueden ver, se pueden ver. Nada, nada. ¿Te cuidás un poquito? ¿Te pones crema? ¿Vas al Solarium? No, no, no. Menos Solarium me cuido de la persona y blanco leche. Imaginate que Solarium no. La ruina. La crema es un montón. Decime a un humorista que te guste de la Argentina. Un humorista que me guste de la Argentina, este, Nardo. Nardo, bien. ¿Qué toma el Javier Chígolo? Champaña, agua, carnet, ¿qué toma? Lo que venga. Champaña, carnet, nada más. Y nada más, bien. ¿Tu comida cuál es? ¿Cuál es tu comida preferida? El asado argentino, olvidate. ¿Con todo? ¿Chinchulín, oyeja, con la chura? Todo, todo. ¿Tu color? ¿Tu color preferido? Blanco. Bien. ¿Un animal? ¿Cuál serías y por qué? Que te guste. Un león, por las garras, por la lealtad sumanada, por su impronta de ser líder. Así que, un león, un león. Un león, bien. ¿Hincha de? Ninguno, no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol, ninguno, no. ¿No sos fanático de, no sé, ni el fútbol, ni el tenis, ni algún referente, algo? El rugby y el tenis, nada más. El rugby y el tenis. ¿Quién te gusta el rugby y el tenis? ¿Quién te gusta? Me gustan los pumas en rugby y nadar en tenis, lejos. Ahí te estás saludando, Patricia. Hola, hola, Javi. Sos un genio. Un genio, poderoso, pato querido. Canto Mauro, bien. ¿Messi o Maradona? ¿Cuál te queda mejor? ¿Como jugador? Sí, como jugador. Maradona, lejos, lejos. Maradona. El 10. ¿Pinelli o Pergolini? Pergolini. Bien. No hincho por pelotudos. Los pelotudos tú. Bien. ¿Moria o Susana Jiménez? La su, lejos. Mi familia la conoce, Jiménez, así que la su, lejos. Moria es un cachivache, no, olvídate. Bien. Decime el insulto, tu peor insulto, Javi, que tengas. Ay, viste, cuando se te, se te voló todo y te hartaste. ¿Qué te sale? ¿Cuál es la puñada? Que se pone la despegada, ¿no? Y sos un flor de hijo de mil recontra rearchiputa, pero nada. Archiputa. Está bien. Claro. ¿Cuál es la puñada que te gustaría quedarte? En una edad y así me plancho acá. La de ahora, antes. Mis 40. Mis 40. Sí, la verdad que sí. Son bien vividos. Tengo mi casa, tengo mis autos. Tengo. Me he hecho como un emporio a mí mismo de todo lo que he lucrado, pero me quedo de mis 40 lejos, lejos, lejos. Bien. Decime algo que hagas muy mal, algo que así no nací para esto, chao, me fue el mazo, y algo que hagas muy bien. No estás por Instam, como el orto, pero no importa. Y algo que hagas muy bien es que soy un tipo muy solidario, muy solidario. Mirá lo que te dice Santi acá. El chico siempre al top. Que me saluda. Santi Super, dice. Santi Super, querido. No, Santi, no me compares con Canigia porque te mato, pero te mando un fuerte saludo. Al top no, es All the Night. All the Night. Escucha, Mauro dice, ¿qué autos tenés? Tengo un Camaro, que era de mi papá. Tengo una Joulet Tracker, que es la que uso todos los días, y un Audi TT. El Camaro me lo dejó mi papá. O sea, no es que me lo compré yo, me lo dejó él. No, no. All the Night. All the Night. ¿Cómo garpo es? All the Night. Polina, genio, genio poderoso titánico, Jesse. El All the Night salió de mi casa y fue furor en toda Argentina. ¿Vos lo inventaste o alguien te dijo, decilo? No, no, no. Fue mío en una noche de póker con mis amigos, jodiendo que, chicos, de hoy gano. Japón en cristal, All the Night. Y una vez lo mandó. Y después salió un video escrito que está recontra, 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 recontra. Sí, se recontra, recontra. Y yo, hashtag y todo. Bien. ¿Sos creyente? ¿En qué crees? Brandon, querido, te mando un saludo gigante. Te mando un saludo genio. Brandon. ¿En qué creó? Sí. ¿Crees en Dios, en la Virgen, en algún santo, en San La Cuarta, en San Gauchito Gil? ¿En qué crees? No, 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 no. Creo en el catolicismo. Fui a un colegio católico de curas. Así que creo mucho en el Dios que tenemos. Respetando las otras realidades igualmente. Se respeta. Bien. Decime que así es lo que se te venga a la mente, ¿no? Una banda de rock, un cuartetero, un latino, ¿me sabéis? Y un cantante cumbia. Uno que se te venga. Uy, la cumbia la odio. Pero bueno, vamos para. Banda de rock solo estéreo de toda mi vida. Aunque no esté ceráctico. Un cuartetero es mi gran amigo, mi gran amigo, que he compartido escenario, me ha invitado. Ulises Bueno. Ulises Bueno, mamá. El número uno. El número uno. Un latino, la verdad que sinceramente no tengo la más puta idea, un latino, pero... No, no, bien. Y de cumbia, así que te caiga bien. No digo que lo escuche, pero que llegada, me lo cruce y tiene buena onda. Lo más asignado es que con lo que he estado, con esta gente le ráfaga. Así que... Bien. Le dije dos veces que no al escano, porque la verdad que no me gusta como tipo. No me gusta al escano como tipo. Sí, sí, es respetable. Está bien. Te manda ahí un saludo, Maxi Bernaza. Abrazo grande, amigo, dice. Maxi Bernaza es un fotógrafo, yo respeto un montón, que nos sacó en Pinamar, recuerdo, unas fotos con modelos, que después te las voy a pasar, que te vas a morir. Maxi Bernaza. Todo lo que está bien. Todo lo que está bien. Agus Chila, dice crack. ¿Cuál es el vino de cabecera de Javi del día a día? Routini Malbec. Routini Malbec, el mejor vino de Argentina. Además, salió Zulma desde muy abajo. Zulma, bueno, Zulma Lovato, pobrecita. Pero bueno, desde muy abajo, desde muy abajo. Maxi Bernaza, quiero, genio. Che, Javi, ¿con quién no compartirías escenario? Vas a un lugar, tenés una presencia y te dices, está, no sé, qué sé yo, Charlotte. ¿Con quién te decís? Con este no comparto escenario, no voy, me quedo abajo. Bueno, con los canigias no, porque primero no los conozco y tampoco me gusta lo que hacen, igualmente, porque la verdad que tengo entendido que allá en Córdoba le fue bastante mal a Alex, pero bueno, no compartirías porque no los conozco. Con el actor, es muy amigo mío, tampoco compartiría porque tiene su estilo y yo tengo el mío. Es muy jodido estar con él. Ah, diferente, diferente. Es muy diferente a todo. O sea, yo hago lo que me nace e improviso todo el tiempo. Ellos tienen como un libreto. Bien. Che, Javi, ¿te coseron alguna vez? Te hincharon tanto así por las redes, viste, jodiendo a usted, te esperaron a salir un boliche. No, 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 a ver, ¿de algo malo? No, no, puede ser, bueno o malo, viste, no, no, se te cosaron. Y la verdad que sí, pero como soy yo, te repito, vengan todos conmigo, vengan todos conmigo, no me importan tres carajos. No me importan tres vos. No, olvidá, que estoy con la gente porque la verdad que la gente es la que los hace a uno, ¿no? Claramente. Más vale, son los que te posicionan. Decime lo más loco que hiciste por amor, que te acuerdes. Me tiré, me tiré por paracaídas en un avión, con un anillo, allá en Mendoza, para una mala mía. Sí, sí, me tiré de un avión en paracaídas y, sí, aterricé. ¿Sale bien? Sale perfecto. Después te lo mandé en el video, te lo voy a mandar, te vas a ver esa risa. Me voy a quedar risa, mirá lo que dice prenda, va a reírse. Gigi, invítame a alguna joda tuya, dice. Brenda es una genia, genia. Brenda está más que invitada a todas mis jodas desde hoy en adelante. Qué buena onda, qué buena onda. A ver si corto un poquito. A ver, ché. Está cargando. ¿Me escuchas a ver? Bueno.